Bienvenidos a Gallos TV, la televisión en azul y negro. Bueno, hoy con invitadasos de lujo, la verdad, aprovechando el homenaje que se realizará este viernes en el Estadio Corregidora. Tenemos, ya los conocen a todos, tenemos símbolos del equipo de Gallos Blancos. Vámonos por órdenes, por orden. El máximo goleador en la historia de Gallos Blancos, don Silvano Tellez. Don Silvano, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, bien que estamos. Y bueno, Margarito González, también un consentido, pero consentido de la Cien Magos. Gracias por estar aquí. De contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para platicar un rato. Y bueno, don José López, el famosísimo ratón, un símbolo también en la historia de esta afición que ha estado en las malas, en las peores y en algunas buenas, ¿verdad, ratón? Gracias por estar aquí. Claro, pues este es el placer de irle a un equipo con tradición, de pocos momentos felices, pero muy grandes. Y pues gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y ya saben que aquí estamos para servirles. Y bueno, pues aquí está mi compañera Brenda Rico, creen, pues son todos tuyos, inicia. Pues bueno, primero quiero agradecer estar aquí una vez más para todos los que nos están viendo. Yo estoy muy contenta porque se vienen muchas, pues muchas celebraciones, ¿no? El aniversario y pues tener aquí homenajeados a tantas personas importantes. Y pues yo quiero comenzar preguntándole a Silvano, ¿qué se siente llegar al corregidor a ver el estadio, ver a la afición? ¿Cuál es el sentimiento de un goleador tan importante para el equipo? Hijo, verdad. Siento unas ganas de tener 40 años menos. Es muy padre de una manera, es una emoción y se siente uno que no está olvidado. Que la gente todavía se acuerda, que los directivos ahí nos hacen estos reconocimientos. Y de verdad es que se agradece porque para nosotros es volver a recordar lo que fuimos, lo que dejamos. Y toda la gente que nos apoyó en ese entonces. Y aquí como Maroncito, que siempre ha sido fiel y siempre ha estado con todos los equipos. Y desde Marrallo, yo les doy las gracias por la invitación a Juan Carlos, por Pío, Brenda, por Margarito. Que son gentes que bendimos y que todo jugador debe de estar en la cancha. El coraje, el amor por la playera. Y después de tantos años, ¿ves a chavos, a personas jóvenes ahorita que te siguen recordando como si hubieran estado mientras tú jugabas? Claro, a mí los chavos me reconocen porque ya son pláticas de los papás, de los chavos. Me platican tanto de uno que cuando te ven, te llaman por tu nombre. Hola Silvano, ¿cómo estás? Ay, ¿quién eres? ¿Quién eres? No, es que mi papá y qué sé. Sí, pues sí, es que ya son otras generaciones. En realidad, pues eso es lo que te motiva y te da gusto estar siguiendo aquí en este mundo. Mago, pues lo mismo, ¿no? Más o menos ya lo comentábamos. Pues que es muy emocionante volver a pisar esa cancha. Que la gente se te entregue. Una vez, ahora reunidos jugadores emblemáticos de Gallos, ¿qué pasa por tu mente y qué pasará por tu mente en el homenaje, ante el estadio lleno? Pues mucha emoción, mucha emoción porque sobre las circunstancias del torneo, un partido donde Gallos necesita ganar a cualquier lugar, donde va a estar lleno el estadio, va a ser un espectáculo bonito. Pero sobre todo lo que se va a vivir, ¿no? El hecho de volver a reunir a toda esa historia de lo que es Gallos Blancos. Entonces, de Don Silvano hasta Mauro, Lupe, Marco, por ahí jugadores que no han sido mencionados, pero que también pusieron su granito de arena desde aquellos dos ascensos donde me tocó estar, gracias a Dios. Y pues vamos a vivir esa fiesta bonita, al estar nuevamente, puedo repetir todas esas generaciones, y que la directiva haya, pues nos haya dado ese reconocimiento individual y ahora en forma grupal, pues va a ser muy emotivo. Y realmente me siento feliz, feliz porque es mi casa, vamos a volver a pisar. Y ya emocionado porque llegue el día de mañana. Y bueno, también como para los jugadores es su casa, como aficionado, pues qué decir, ¿no? ¿Cómo no va a ser nuestra casa? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser un aficionado de siempre? Y pues ver a leyendas como él. Bueno, pues se siente una emoción indescriptible. Realmente yo me siento bendecido por Dios por este don que me dio a mí para dirigir a cierto grupo de animación. Yo me acuerdo desde los cinco años que íbamos al municipal, a ver a Silvano, a ver a toda esa gente que hizo historia, ¿verdad? Para el fútbol queretano. Y donde empezaban, pues las directivas y todo, y vino a reconocernos como grupo de animación, ¿verdad? Que gente que estaba siempre ahí en las buenas y en las malas, y nos apoyaban. Y pues antes no podías decir que te apoyaban dándote cosas, no, al contrario, nos apoyaban alentándonos a estar ahí. Porque antes era de echarle ganas y de invertirle, ¿verdad? Y invertirle, invertirle. Y pues yo me siento muy, muy satisfecho del recorrido que ha sido mi vida dentro del fútbol. Gracias a Dios he visto jugadores de gran calidad que han defendido a muerte la camiseta de Gallos a Blancos. Y ahora, pues, tenemos un estadio de primera, ¿sí? ¿verdad? Tenemos un equipo de primera. Desgraciadamente por ahí nos hace falta un poquito de atención a las porras como para que también seamos de primera. Porque o todos somos de primera o sea, sumar ahí un desnivel. Así es. Sí, sí, ese es otro tema. Don Silvano, digo, obviamente, para que vayan pensando, porque yo creo que es la misma pregunta para todos. Digo, son miles de recuerdos, miles de vivencias buenas, malas, regulares, pero un momento que recuerde con especial emoción, con especial cariño a lo largo de su trayectoria con este equipo. Pues, mira, con Carlos yo, en lo personal, me tocó varias veces, este, recuerdos que se me, que los tengo en la mente. Pero el que, a mí, el que más, el que más me emociona fue que, fue el de un partido contra Cuautla, que ya lo he comentado varias veces. Donde, éramos los, los equipos punteos. Entonces, ellos vinieron aquí a Querétaro, y nosotros ganando, nos íbamos de líderes. Entonces, este, ya para terminar el partido, ahí por la randa, cuando estaba el Asta Bandera, ahí en el Estadio Municipal, este, me dieron un cuazo, y me, me fracturaron, y, 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 y era mucha la sangre que me estaba, que me salía. Entonces, este, llegó el doctor, y me dice, si no, ya tranquila, si ya no vas a entrar, faltaban por los casos, dos, tres minutos. Y yo le decía al doctor, doctor, ¿sabe qué?, nomás ponerme la sangre y le dije, dame chance, dame chance, y le dije, dame chance de entrar. Y si no, si no, si pudiese lo acabarían, ya, ya calme, quedé tranquilo, estamos empatados a uno. Entonces, en aquel entonces, no había el problema de que, si traías sangre, la playera, alguna pudiera conocer, no, entraba así. Entonces, me lo escapé de los, de los, de los, de los, de los brazos del doctor, y corrí con el abanderado, y le dije, si me daba la chance de entrar, ¿qué íbamos a tirar? un tiro de esquina. Y me dice el abanderado que sí, podía ingresar a la cancha. Yo vi a mi compañero en el momento que se arrancó para lanzar el tiro de esquina y me encargué por la punta del área grande. Y cuando vi el balón que salió, yo dije, este es mío. Entré corriendo, salté y le gané el caldazo al portero. El portero se durmió porque sí logró un poquito. Entonces llegué yo y con la fuerza que traía, se lo clavé hacia hacia abajo. Se marcó el gol y se acabó el partido. Toda la gente se alborotó por ese partido. Estuvo emocionante el partido y en la forma que se logró el triunfo, se metió y me sacaron el hombro. Entonces, eso es el partido que me deja mucho recuerdo porque ahora sí que salí con los poderos. Y la moraleja es que no hay que hacerle caso al doctor. Mago igual, pues, híjole, también, ¿cuántos recuerdos? Pero así uno que recuerdes en especial. Muy bonitos. Como dices tú, sí hay bastantes y felicitaciones a Don Silvano porque ya no soy de esos jugadores. No, ya no. Ahora sí tengo un rasponcito y quiero salirse. Entonces, felicidades, qué bonito recuerdo tiene. Y bueno, volviendo a la pregunta. Sí hay varios en lo personal. Mi debut. Creo que fue algo muy bonito porque yo debuté en La Piedad, pero en sí jugué dos juegos nada más. Entonces, el fútbol que... Mi debut que me marcó, como se puede decir, fue en el gol donde le metí a Veracruz. Realmente íbamos 2-2. Yo me estaba calambrando en la misma banca y yo iba a entrar al minuto 35, me parece. Íbamos 2-1 ganando, perdón. Y iba a entrar, pero yo estaba nervioso porque estaban temblando las piernitas y con calambres. Entonces entro y nos empatan. Y ya a mí mismo me hacen una falta fuera del área, unos 15 metros. Y este... Digo, aquí es cuando hay que... Hay que sacar, hay que resurgir. Me tengo que hacer un gol de los más bonitos que he hecho en mi carrera. Se lo metí a Samuel Maña en Paz Descanso. Entonces, en lo personal, eso fue algo muy emotivo. Tu primer gol, tu primera división. Con motivo, pues, los ascensos. Algo inigualable. Cuando fuimos contra Puebla aquí, el partido regreso para ascender, fue algo inimaginable. O sea, en el vestidor no escuchas nada, pero vas saliendo por el túnel. Son de sufrimiento. Son de estar sudando y escuchas el garabillo perdón de toda la afición. Ahí es cuando realmente sientes ese cariño, ese amor y los deseos de salir a la cancha a ganar. Y el ascenso fue algo inimaginable. El recorrido por la ciudad, por el centro, fue algo muy bonito que creo que todos lo vivimos. también como aficionados. Y eso fue mis momentos más cruciales aquí en Gallos. Los margarazos famosos, ¿no? De Margarito le pegaba, pero con tubo. Todavía se comete una falta afuera del área y gritamos, ¡Ala! Por ahí hay unos saludos a las Margaritas. Y saludos a los cerveceros también, porque de repente me aventaba uno que otro. Matón, bueno, y desde la tribuna, también son muchas vivencias, pero así algo que, igual que recuerdas. Pues mira, como dijo Mago, son toda una gama de historias y de sentimientos que se recuerdan en este momento, que es difícil, pero sí hay dos momentos bien marcados. Cuando le ganamos a León en León, que nos trajimos el campeonato para después ir a Puebla al ascenso, ascender en Puebla. Y cuando me tuve que no salió el camión que iba a ir a Mérida, y pues le dije a mi esposa, ¿qué onda? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y pues ella siempre me ha apoyado, siempre ha estado conmigo. Y dice, no, pues ya estamos aquí, nos vamos. Y ahí nos vamos en la ruta hasta Mérida. Yo me acuerdo que decías en algún reportaje que decías que si el equipo, en ningún ascenso, si el equipo ascendía te cortabas la barba, ya está por acá. Y creo que la primera que le pedía a Dios que ascendiera era tu mujer, precisamente. Sí, no, ahí están las fotos, ahí están los recuerdos. Hay una foto en el periódico de don José, ¿dónde está la barba? El antes y el después. Sí, así es. Sí, pero... Bueno, y como aficionados, pues siempre estamos del lado de la tribuna. Ustedes como jugadores, ¿qué sienten estar en la cancha y ver todo un estadio lleno, todo un estadio ovacionándolos por los tiros fuera del área que fueron gol, por todas esas celebraciones, todos esos gritos con su nombre, ¿qué sienten como jugadores? Silvano. Mira, yo te voy a decir, los jugadores casi por lo regular, casi no escuchamos, aunque es fuerte el público y todo eso, el jugador está tan concentrado que está, ahora sí, exclusivamente para el partido, y siempre viendo el balón, siempre viendo los titularios, siempre estando ahí. Y de los gritos, pues yo llevo como un encambre de ahí, de abejas, nada más, pero en realidad, nosotros como jugadores y los que estamos ahí dentro de la cancha, pues yo en lo personal casi no escuchaba bien, y menos de la mentada de madre. Eso sí, eso es como la llamada Samisa. Entonces, yo casi por lo regular siempre me concentraba mucho, porque yo, ahora sí que, como varios de mis compañeros que he visto en diferentes etapas, he visto jugadores que les gusta vender cara a la derrota, y eso a mí me gusta mucho, porque yo siempre les gritaba a mis compañeros cuando estábamos corriendo, les digo, ¿saben qué? Vamos a vender cara a la derrota, vamos a echarle, echarle ganas, entonces, y los motivaba, y los motivaba, y muchas veces sacaban los partidos, pero es cosa de pura motivación, pero te digo, nosotros como jugadores, yo en lo personal no escucho mucho, no escucho mucho, no escucho mucho, me concentro en el partido. ¿Cómo es claro? Similar, sí, sí, es algo similar, por ahí, me entiendo un poquito, me parece que los nervios empiezan antes, antes de pisar el juego, porque yo traigo este lema de que quiero un jugador que no sienta nerviosismo, por pisar una cancha, ya que se retire, realmente es algo bonito, el esperar el partido, día antes, noche antes de la concentración, el mismo viaje del hotel al estadio, tu vestimenta, es un ritual que tú debes de tener, disfrutar ese momento, lo que sigue volviendo al tema de Puebla, ese túnel de 50 o 60, no sé cuánto mide el túnel que te lleva a la salida a la cancha, exactamente ahí sientes los nervios, de verdad, vamos contra América, Pumas, Cruz Azul, Chivas, hay que ser sinceros, siempre el estadio está repleto, no es un alfilet, entonces, ahí vas sintiendo ese nerviosismo, poco a poquito, y ya estás adentro, y como dices, te olvidas de todo el mundo, te olvidas, yo escuchaba la mentada de la madre, pero de rey no sonando, era el único que, rey no, pero concentrado, te ayudaba hasta de la familia, de todo, más que nada, disfrutabas esos 90 minutos, por tocar la pelota, y en su caso de sacar esa injuncia, no al meter un gol, me tocó, me tocó también meter uno que otro por ahí, pero creo que el espíritu que llena un centro delantero, son los goles, y creo que, así van a saber ese, oye, ratón, pues entonces, están tan mentadas, aunque no las oigan, eso dice, pues, no, es bien padre, porque, a lo mejor ellos no escuchan, en esencia, lo que le estamos diciendo, pero sienten el calor, la vibra, la vibra, creo que, todos los equipos que ha habido aquí, y ya se, nosotros estamos en la tribuna, se ha sentido esa comunión, desde que sale el equipo, hasta que se despide, entonces, sobre todo, insisto, obviamente, ya vivimos una final en primera división, entonces, se ven, pues, pintan buenas cosas, pero, pero es importante, nunca olvidar el pasado, nunca olvidar, lo que se ha sufrido, a lo largo de 65 años, desapariciones, descensos, ascensos, eso, eso forja una historia, claro, y aparte, acuérdate que, el que olvida el pasado, puede volver a cometer los mismos errores, entonces, hay que volverlos a cometer. Y bueno, y si hiciéramos una relación, ya que estamos hablando de pasado y presente, Silvano, ¿qué, qué pasa con el equipo actualmente? ¿Qué, qué diferencia ves tú, a un fútbol de hace, muchos años, al fútbol de ahorita? ¿Qué, qué les falta, o qué les sobra a los jugadores, que están actualmente, en el equipo de Gallos Blancos? Híjole, yo creo que, no les, no les sobra nada, porque todos, me imagino que, son jugadores, profesionales, como profesionales, se deben de desempeñar, les falta, yo sí, yo sí siento que, que falta ese, ese, ese coraje, ese deseo, esas ganas, de, de, de querer hacer las cosas, porque, yo en realidad, yo les he visto unos partidos aquí, en casa, que de veras, les da mucho que decir, sobre todo, por el carácter, de los jugadores, yo, en realidad, una vez, hice un comentario, cuando estaba aquí, el, 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 Ronaldinho, yo le dije, a unos, a unos aficionados, preguntándote, cómo le iban a dejar, Ronaldinho, y le digo, mira, si yo hubiera, hubiera jugado, en estos tiempos, y cobrara lo que cobra Ronaldinho, yo, en ese tiempo, yo, con una, con un mes que, de sueldo, yo hubiera, vivido toda mi vida, y en realidad, ve, ahí es una, una forma de ver el fútbol, cuando ya el fútbol, lo haces, el negocio, y el fútbol, ya no, ya no te inspira, tienes todo, tienes todo, güey, vienes aquí, a, a, a explotar la, la fama, y en realidad, nada más vienes, este tipo, no más vino a pasearse, a disfrutar, a eso, para poder, bueno, fueron, dos, tres pinceladas, que hice, y ya con eso, ya se, ya cumplió, yo, mi, mi consejo, lo que siempre, a todos los chavos, que han pasado, para, como entrenador, y, o, como entrenadores, yo siempre les he dicho, si les gusta el fútbol, explótenlo, pero explótenlo, con ganas, con lo crucial, con ganas de aprender, y de hacer bien las cosas, siempre, ahora mencionado, y déjenme ayudar, a otro, a otro chavo, que, que traiga, mucho fútbol, y que, eh, quiera, quiera, como se le debe de hacer, porque, desde, desde chavos, hay que, hay que, infelcarles, ese, ese coraje, ese deseo, esas ganas de, triunfo, porque, yo he visto, también, por ejemplo, en las organizaciones, por ejemplo, en la luta de Gais, que estamos aquí, yo veo en las fuerzas básicas, de ver a esos chavos, yo digo, ¿por qué están aquí, esos chavos? los chavos se deben dedicar a otra cosa, te vas a, te vas a los campos, a San Javier, a la Ércola, a la Cañada, y todo eso, ves partidos, y ves chavos, y dices, ¡qué carajo! esos chavos juegan mucho, mejor que lo que están ahí, y haces comparaciones, y de veras, pues uno, uno que sabe, que conoce el fútbol, y que le gusta el fútbol, ahora sí que, que nosotros, al ver, hacer un balón, al ver, y el coraje que tiene, y todo eso, y si tú no estés buen fútbolista, no sé qué hay, el dicho que dice, que, que, la forma de, la realidad, que se ve que es el trago, y si es cierto, y de veras, que yo, eso, yo pienso, que ahora, los jugadores, deben de, de morirse, de sacrificarse, de dejar todo ahí, en la casa, tienen todo, tienen, tienen dinero, tienen apoyo, tienen todo, nosotros, antes, hasta pagábamos, por jugar, y, le echábamos todas las ganas del mundo, entonces, lo digo, porque estos, no, o su sueldo, era la taquilla, Mago, y bueno, sobre la misma línea, ¿no? El que conoce esta ciudad, que conoce esta gente, debe sentir, y taparse los colores, ¿no? cuando está en el terreno, el pueblo. Sí, por supuesto, y, cuando la pregunta, creo que sí, la economía, hablando, ya, profundamente, el dinero, ahorita, es lo que, la diferencia, exactamente, a eso, y el hecho de, estar ahorita, en Gallos, que es de las, mejores pagadas, creo yo, porque, hay muchas estrellas, muchas estrellas, que no han sido estrellas aquí, sino vienen, de otros lados, ¿no? de otros equipos, entonces, tal vez, por eso se les exige, eh, que den el extra, el Messi, lo hablo por ahí, va a hacer un partido, y, y los ves tranquilos, ¿no? o los, no ves que, que den todo lo que dieron, en, en sus otros equipos, entonces, entran en ese conformismo, y que es muy lamentable, muy lamentable, porque tienen, me parece que, los mejores entrenadores, aquí en el país, eh, línea por línea, son las mejores, en cuanto a cualquier equipo, se demostró, cuando fueron a jugar a América, porque ese cambio, ¿no? de, 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 de ritmo, de, de ganas, de deseos, por, por setar un partido, porque ya cuando están, con la soga en el cuello, por, por, por querer calificar, empiezan a apretar, entonces, nosotros que, digo nosotros, porque, sufrimos en primera A, o sea, viendo un video que subiste, sufrimos de abajo, había mil gente, dos mil gente, siempre, en primera A, que realmente eran los aficionados, que son de aquí, porque lamentablemente, ya Querétaro está lleno de, 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 de mucha gente, de otras partes, que, que son americanistas, que son punistas, que son de chivas, y que a la hora del partido, vienen, pero, porque hay fútbol, y porque vienen a apoyar a, al equipo, pero no sienten realmente, esos colores, como tú dices, y ese, ese escudo, y ese amor por la ciudad, como cuando veníamos de, de primera A, y que ahí se sufría, porque ahí viajábamos, no nos paraban durante tres meses, corábamos un mes, corábamos otro mes, y otros tres, y en camioncito, a sufrirle, ¿no? Yo creo que Mauro es la vida de experiencia, junto con Raúl, que son de los que, Marco, que ahorita lo está disfrutando, o sea, vamos a rechar a todos, ya le tocaron los intereses, cobraron los intereses, un hotelito, cinco estrellas, camioncito, no, no, ya ven la novela en HD, ya, ay, ay, pero bueno, es bonito el fútbol, así es que, lógicamente va evolucionando, pero aquí estamos, para, para vivirlo, y recordar, y decirle a la gente, lo que llegamos a sufrir, se le puede llamar, pero al momento, voy a estar los 90 minutos, como dice Don Silvano, te olvidabas de todo, así es, y bueno, Pepe, ratón, del lado de, de, de la tribuna, que se le, que se le debe de exigir, o que, que se le debe de pedir a un jugador de Gallupas, pues yo creo que lo, lo de siempre, no, este, como dice Mago, cuando estábamos en primera, incluso en segunda, el partido que no se podía perder, era con León, con San Luis, y con Ida Cuato, podíamos llegar a calificar, podíamos llegar, a no calificar, pero esos partidos, no se podían perder en la casa, y en ese tiempo, los jugadores, lo, lo veían de esa manera, se entrenaban de esa manera, desgraciadamente, como ahorita dicen, ya, al final de la temporada, le empiezan a echar el resto, ¿por qué? Porque están en la mira de la nueva contratación, y si hacen un buen cierre, lo más seguro es que lo recontraten, si no, pues, dejando el lugarcito, que el otro viene a ocupar, ¿verdad? Sí, exactamente, algo, algo sabes, algo, ya después de treinta y tantos años, en esto, pues, se aprende, ¿no? Sí, sí, pues, bueno, agradecer, agradecer, Brenda, este, tenemos sorpresas, ya, ya les contaremos para la próxima temporada, y bueno, felicitarlos a los tres, porque cada uno, este, desde su trinchera, la verdad, son un ejemplo a seguir, son históricos, los tres, la verdad, los queremos mucho, los respetamos mucho, y bueno, pues, agradecerles, una vez más, que estén con nosotros, y bueno, que disfruten este homenaje. Al contrario, gracias, me traigo la palabra, por agradecerte a ti, porque, está lo de mañana, lo del aniversario, y nuestro reconocimiento, que nos van a hacer, creo que en lo personal, es el único, que me has invitado, te lo agradezco, porque sigues ahí, siguen al pie del cañón, con el equipo, agradecido con estas dos grandes figuras, que estoy dentro y fuera de la cancha, y pues, por lo sé, es un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias, y bueno, mañana no nos cansaremos de aplaudirlos, ¿verdad, Bren? Sí, claro, y bueno, como aficionado, también agradecerles, toda la entrega, que le dan al equipo, el amor a los colores, que muchas veces, nosotros como aficionados, sentimos, y que nos damos cuenta, que muchos jugadores, no lo sienten, y te deprimes, porque dices, ¿cómo yo puedo amar, tanto unos colores, tanto un equipo? Y las personas que están en la cancha, pues no lo muestran, no lo dan a notar en los resultados, en las jugadas, en todo lo que involucra jugar al fútbol, pues personas como ustedes, que nos dan esa esperanza, de que sí hay jugadores, que sí aman al equipo, y que como aficionados, valoran ese amor por Gallos Blancos. Pues muchas gracias, y bueno, en nombre de todo el equipo de Gallos TV, esperando el triunfo contra Monterrey, muchas gracias a todos, y bueno, posdata, si pierden, no se vayan al antro después jugadores, por favor, de verdad, por respeto a la afición, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!